Tapia, silbatazo de el árbitro, Quintero, se prepara, tiro, gol, del Atlético de San Luis. Cuatro por uno, goleada ya del equipo de Gustavo Leal, goleada del Atlético de San Luis, Mario. Bien tirado el Peraldo, muy bien tirado, es el minuto 68, Pietra, si no ajusta, si no se pone las pilas, pueden caer más golpes, pueden caer más. Y empezó jugando muy bien Querétaro, si, pero saca un volante defensivo, si, y los cuatro volantes que defendían, dejaban y entretenían a la defensiva, ahora está jugando con dos centros delanteros, con dos extremos.